Baby Shark Brooklyn Bebé Tien Hola amigos, si estás enfermo te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburán Bebé. ¿Oh? Doctor, por favor ayúdanos. ¡Oh! ¡Son monstruos de Halloween! ¡Son aterradores! Pero seamos valientes y curémoslos juntos. ¡Primer paciente! ¡Vampiro, por favor pasa! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Algo duro rompió mi colmillo. Parece que tus colmillos se rompieron. No puedo masticar, me duele mucho. Por favor, cúrame para poder tomar sangre otra vez. ¿Sangre? Te trataré de inmediato. ¡Hagamos una radiografía para ver cómo de rotos están tus colmillos! ¡Aquí vamos! ¡Oh no! ¡Tus colmillos están todos rotos! ¡Dejarlos así sería peligroso! ¡Amigos! ¡Vamos a sacar los colmillos rotos! ¡Todo listo! Finalmente, pondré unos colmillos nuevos. ¡Soy un vampiro aterrador! ¡Así que los dientes bien afilados, por favor! ¡Guau! ¡Tus nuevos colmillos se ven geniales! ¡Vampiro! ¡Túrru, túrru, túrru! ¿Tienes? ¡Túrru, túrru, túrru! ¡Nuevos colmillos! ¡Túrru, túrru, túrru! ¡Ya estás bien! ¡Bien! ¿Les gustaría tomar una taza de sangre caliente conmigo? ¡Estamos bien! ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? Estuve bailando más de lo normal ¡Ah! ¡Qué extraño! Tus huesos se están debilitando Amo bailar, por favor, ayúdame ¡No! ¡Tenemos una emergencia! ¡Vamos a la sala de tratamiento! Ahora, de uno en uno, pongamos los huesos en su lugar Este parece una jaula de pájaros Así es Es la caja torácica Este parece el hueso de la cadera ¡Muy bien! ¡Sí! ¡La cabeza también! ¡Buen trabajo! Ahora encajemos los pies ¿Lo estás haciendo bien, doctor? ¡Ah! ¡Me asustaste! Este no es el pie ¡Es la mano! ¡Me equivoqué! La mano va al final del brazo Si pongo este en el pie ¡Todo listo! ¡Crojé, crojé! ¡Los huesos se están moviendo otra vez! ¡Esqueleto! ¡Durudurú! ¡Ahora estás! ¡Durudurú! ¡Fuerte! ¡Durudurú! ¡Ya estás bien! ¡Guau! ¡Ahora te puedes divertir bailando otra vez! ¡Woohoo! ¡Gracias! ¡Siguiente paciente! ¿Oh? ¿Hombre lobo? ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me golpeé con una rama afilada ¡Auch! ¡Eso dolió! Parece que tienes una herida en la cabeza Me duele mucho, por favor, ayuda ¡Auch! ¡Oh! ¡Por favor, cálmate! Debe doler mucho Tratémoslo rápido ¡Mmm! ¡Debemos quitar las telarañas primero! ¡Debe haber dolido mucho! ¡Limpiaré tu herida para que no se empeore! ¡Esto va a picar un poco! ¡Auuh! ¡Todo listo! ¡Mmm! Creo que necesitas cuatro puntos ¡Aguanta un poco! ¡Todo acabará pronto! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Los puntos quedaron muy bien! ¡Ahora te pondré una curita! Al poner la curita en la herida ¡El tratamiento está listo! ¡Lo aguantaste muy bien, Hombre Lobo! ¡Hombre Lobo! ¡Duru, du, 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 ya no más! ¡Duru, du, 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 dolor! ¡Duru, du, 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 ya estás bien! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Con gusto! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? La poción se salpicó en mi cara ¡Muchas gracias! Tienes un grano en la cara ¡Pica, pica, pica, me duele mucho! ¡Au, eso pica! ¡Aguanta un poco más! Le daré un vistazo Amigos, explotemos el grano Primero toma la punta afilada y pincha, pincha ¡Au! ¡Listo! Ahora saquemos la poción mágica que está en el grano Uno Dos Todo listo Ahora pongamos pomada para que no quede una cicatriz ¡Wow! ¡Tu cara está limpia de nuevo! ¡Bruja! ¡Duru, du, 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 du! ¡Grano, du, 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 du! ¡Ya no está! ¡Duru, du, du, du! ¡Ya estás bien! ¡Oh! ¡Muchísimas gracias! ¡Te daré un regalo! ¡Es mi preciado ojo de murciélago! ¡Gracias! ¡Ahora seguiré con mi camino! ¡Por favor, vuelvan todos a casa a salvo! ¡Muchísimas gracias! ¡Hoy fue un día gratificante! ¡Todo gracias a ustedes, amigos! ¡Ayudemos a nuestros amigos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Dormí muy bien! ¡Hola, amigos! ¡Ayer fue Halloween! ¡Así que fui con mi familia a pedir dulces! ¡Miren! ¡Tengo muchos dulces coloridos y chocolates! ¡Guardaré estos para luego! ¡Y hoy me comeré esto! ¡Oh, no! ¡Me asustaron! ¡Halloween fue ayer! ¡Por favor, paren ya! ¡Mami y papi! ¡Mami y papi! ¿Qué están haciendo? ¡Oh, corran! Amigos, creo que mi familia se convirtió en zombis. ¡Voy a pedir ayuda! ¡Pink Funk, ayuda! ¡Mi familia se convirtió en zombis! ¡Tiburón bebé! ¡Escuché que un virus zombi se está esparciendo por el océano! ¡Tengo cuatro pastillas! ¡Te las voy a enviar! ¡Te lo enviaré lo más rápido posible! ¡Ten cuidado! ¡Ok, gracias, Pink Funk! ¡Es la medicina que Pink Funk me envió! ¡Necesito dársela a mi familia para que vuelvan a la normalidad! ¡Amigos, ¿me pueden ayudar? ¿Ma... ¿Mami? ¡Tengo mucho miedo! ¡La habitación favorita de mi mamá es el cuarto! ¡Así que la buscaré aquí! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Oh, una cola rosa! ¿Será tiburón mamá? ¡Raw! ¡No me toques! ¡Oh! ¡Hasta la sirena se convirtió en zombi! ¡Busquemos a mi mamá otra vez! ¡Oh! ¡Veo una cola rosa por aquí también! ¿Mami? ¡Oh! ¡Mamá! ¡Por favor, sal de ahí! ¡Mira, toma esta medicina! ¡Oh! ¡Oh, tiburón bebé! ¿Qué pasó? ¡Toda nuestra familia se ha convertido en zombi por un virus zombi! ¡Tú volviste a la normalidad gracias a una medicina! ¡Oh, gracias, tiburón bebé! ¡Vamos a rescatar al resto de la familia! ¡Tiburón bebé! ¡Voy a revisar el baño! ¡Si encuentras a alguien de la familia, llámame! ¿Bueno? ¡Ok, mami! ¡Ahora! ¿Dónde está papá? ¿Papi? ¡Oh, amigos! ¡Creo que tiburón papá está por aquí! ¡Busquémoslo juntos! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Papi, ¿estás aquí? ¡Hambre! ¡Hambre! ¡Come esto! ¡Eso me asustó! ¿Pero dónde está papá? ¡Oh, lo encontré! ¿Eres tiburón papá? ¡No, tiburón bebé! ¡Cuidado! ¡Tiburón bebé, lanza la medicina! Cariño, ¿puedes oírme? ¿Estabas soñando? ¿Por qué estoy aquí? Toda nuestra familia fue infectada por un virus zombie. Tiburón bebé nos salvó con una medicina. ¡Oh, por Dios! ¡Muchas gracias, tiburón bebé! ¡Es gracias a la medicina que Pinkfunk me dio! ¡Pero necesito ayudar a los demás amigos animales del océano! ¡Ah! ¡Creo que alguien está saliendo! ¡Creo que son tiburón abuela y abuelo! ¡Rápido! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Ah! ¿A dónde se fueron? ¡Ah! ¡Abuela! ¡Ah! ¡Ah! ¡Abuela se está escondiendo detrás de las calabazas! ¡Amigos! ¡Por favor, ayúdenos! ¡Avísenos si ven a tiburón, abuela! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Abuela! ¿Estás aquí? ¡Oh! Creo que no está aquí. Entonces, ¿qué tal por aquí? No, no está. ¿Dónde podría estar? ¡Tiburón me ve! ¡Lanza la medicina! ¡Wow! ¡Oh! ¡Mi cabeza! ¡Abuela! ¿Estás bien? ¡Oh! ¿Qué está pasando aquí? Toda nuestra familia se infectó con un virus zombie y tiburón bebé nos salvó. ¡Oh, por Dios! Gracias, tiburón bebé. Pero, ¿dónde está tiburón abuelo? ¡Es la voz de tiburón abuelo! Vamos a revisar. Quédense aquí. No. Iré a buscar a tiburón abuelo. ¡Tiburón bebé, ven conmigo! Sí, abuela. ¡Tiburón bebé, encontremos a tiburón abuelo y ayudémoslo! Ok, vamos a buscarlo. Tú has visto un tiburón de cola verde. Tú has visto un tiburón de cola verde. ¡Abuelo! ¿Estás aquí? ¿Cómo te atreves a tocar mi puerta? ¡Oh, ese malvado Capitán Garfio! ¡Sigue siendo un malvado! ¡Oh, creo que es abuelo! ¡Oh, ¿dónde? ¿Por aquí? ¡Abuelo, por favor, detente! ¡Tiburón bebé, lanza la medicina! ¡Oh, oh, ok! ¡Oh, no! ¡La lancé muy lejos! ¡Tiburón bebé! ¡Mami, papi! ¿Qué debo hacer? ¡Pertí la medicina! ¡Oh, no! Creo que tenemos que calmar a tiburón abuelo primero. ¡Despierta, abuelo! ¡Somos nosotros, la familia tiburón! ¡Oh, no! ¡Mi abuelo! ¿Qué debo hacer? ¡Ajá! ¡Eso es! ¡Tiburón abuelo! ¡Por favor, toma esto! ¡Abuelo! ¡Abuelo, ¿por qué no nos reconoces? ¡Ah, lo siento! ¿Están todos bien? Sí, todos estamos bien. Por cierto, Pinkfong ha encontrado más medicinas. ¡Sí! ¡Encontré más medicinas para ayudar a mis amigos del océano! ¡Muchas gracias, Pinkfong! ¿Vamos a ayudar a todos nuestros amigos del océano? ¡Sí, suena genial! ¡Sí, suena genial! ¡Están todos listos! ¡Lancemosla a la cuenta de tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Tres! ¡Todos volvieron a la normalidad! ¡Estoy muy feliz que todos estén bien! ¡Fue un día difícil para todos! ¡Vamos a casa a descansar y comer algo delicioso! ¡Eso suena genial! ¡Amigos, hicieron un gran trabajo hoy! ¡Ahora descansemos un poco! ¡Hola amigos! ¡Hoy es el espeluznante día de Halloween! ¡Nos convertimos en tiburones zombis! ¡Uuuh! ¡Qué miedo, ¿no? ¡Uuuh! ¡Aquí están! ¡Hoy prepararé la sopa de Halloween! ¡Y necesito aletas de tiburón! ¡Mmm! ¡Lo siento, pero tendré que usar sus aletas! ¡Oh! ¡¿Cómo?! ¡No! ¡Oh! Las aletas del pequeño no las necesito. ¿Volvemos a mi castillo ahora? Mami, papi, abuela, abuelo. Ya está. Iré al castillo de la bruja y rescataré a mi familia. Amigos, ¿pueden ayudarme? Bien, vamos al castillo de la bruja. Pequeño mocoso, si sigues molestándome, te llevaré a ti también. No me queda otra opción más que usar esta magia especial. ¿Dónde estoy? Amigos, tengan cuidado. ¡Un esqueleto! ¿Acaso quieres pasar? Te dejaré cruzar el puente si te conviertes en un esqueleto como nosotros. Pero será muy, muy difícil. Amigos, tenemos que convertirnos en esqueletos para poder cruzar el puente. ¿Cuál es el esqueleto? Adivinemos juntos. Cabeza redonda y dientes cuadrados. ¿Es esto un esqueleto? ¡Esto es un autobús conejo! ¡Los esqueletos intentan comernos! ¡Rápido! ¡Tenemos que convertirnos en un autobús esqueleto! ¡Ya sé! ¡El esqueleto con huesos que traquetean! ¡Es este! ¡El bus esqueleto hace crack, crack, crack! ¡Crack, crack, crack! ¡Crack, crack, crack! ¡El bus esqueleto hace crack, crack, crack! ¡En la noche de Halloween! ¡No puedo creer que hayan logrado pasar los acantilados de los esqueletos! ¡Esta vez no podrán atraparme! ¿Qué? ¿Ahora lava? ¡Quema tanto que derrite las rocas! ¡Pero ahora tampoco puedo avanzar por la lava caliente! ¡Amigos, ¿qué debo hacer? ¡Hola, amigos lindos! Si se transforman como lo hago yo, van a poder volar sobre esta lava. ¡Amigos! Si nos transformamos en un autobús vampiro, podremos volar. ¡Así podremos cruzar la lava de forma segura! ¡Oh, brilla! ¡Debería de ser esta! ¡Oh, no! ¡Nos convertimos en un autobús araña! ¡Tenemos ocho patas! ¡La lava caliente quemará estas patas! ¡Transformémonos otra vez! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La encontré! ¡Transformémonos en un vampiro y volemos! ¡Vamos! El bus vampiro vuela y vuela, vuela y vuela, vuela y vuela. El bus vampiro vuela y vuela en la noche de Halloween. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cruzaron la lava caliente? ¿Y qué harán con esta bomba? ¡Truco o trato! ¡Queremos dulces! ¡Zombies! Si los aterradores zombies me atrapan, no llegaré al castillo de la bruja. ¡Eso es! ¡Si nos transformamos en zombies, no nos atacarán! ¡Porque los zombies nunca se muerden entre ellos! ¡Amigos! ¡Transformémonos en un autobús zombie y salgamos de aquí! ¡Los zombies nos están atacando por detrás! ¿Ah? ¿Será este? ¡Oh! ¡Ah! ¡Es un aterrador autobús dinosaurio! Los dinosaurios dan mucho miedo también, pero no podremos engañar a los zombies. Busquemos al zombie una vez más. ¡Ah! ¡Lo encontré! ¡Un zombie aterrador! El zombie da mucho miedo, miedo, miedo. El zombie da mucho miedo en la noche de Halloween. ¡Por fin llegamos al castillo de la bruja! ¿Dónde están mami y papi? ¡Mami y papi! ¡Oh! ¡Aquí estamos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Shh! ¡Cuidado, tiburón bebé! Si haces ruido, tendrás muchos problemas con la bruja. ¿Qué tal si te conviertes en un fantasma como nosotros y engañas a la bruja? ¡Tu familia está encerrada en la habitación al final del pasillo! ¡Oh! ¿De verdad? ¿Oyeron eso, amigos? Transformémonos en un autobús fantasma y pasemos por allí en silencio. ¡Mi familia está encerrada en la habitación al final del pasillo! Transformémonos en un autobús fantasma para engañar a la bruja. ¡Es redondo como los fantasmas que vimos antes! ¿Será este de aquí? ¡Oh! ¡Miau! ¡Miau! ¡Brrr! ¿Por qué hay tanto ruido? ¿Quién anda ahí? ¡Rápido! ¡Transformémonos en otro autobús! ¿Así que solo hay fantasmas? ¡Miau! ¡Miau! El bus fantasma es silencioso 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 El bus fantasma es silencioso En la noche de Halloween ¡Tiburro Pebé! ¡Papi! ¡Abuela! ¡Yo voy a rescatarlos! ¡Amigos! ¡Gracias a ustedes, mi familia ya está a salvo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Hola amigos! ¡Estoy disfrazado de tiburón zombie para Halloween! ¿Qué les parece? ¿Vamos a ver a nuestros amigos de Halloween? ¡Oh! ¡Hola tiburón bebé! ¡Justo a tiempo! ¿Puedes cuidar a este bebé por un rato? Tengo un asunto urgente que atender en el pueblo vecino ¡Hola, bus tiburón! ¡Bueno! ¡Lo haré! ¡Ten un buen viaje! ¡Hola, pequeño bebé! ¡Eres más pequeño que yo! ¡Gusto en conocerte! ¡Oh! ¡No llores! ¿Qué puedo hacer? ¡Ajá! ¡Te cantaré la canción Aquí Estoy! ¡Tiburón bebé! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Wow! ¡El bebé dejó de llorar! Pequeño bebé, ¿vamos a dar un paseo? ¡Soy el vampiro más tenebroso del mundo! ¡Oh! ¡El bebé se debió asustar! ¿Qué voy a hacer? ¡Ya sé! ¡Vampiro! ¿Puedes cantar la canción Aquí Estoy para el bebé? ¡Sí! ¡Vampiro tenebroso! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! 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 Pequeño bebé, debes estar hambriento ¡Prepararé tu fórmula! ¿Debería mezclar la fórmula para el bebé? ¡El bebé estaba hambriento! ¡Gracias, vampiro! ¡Ahora vamos a otro lugar! ¡Me gusta el tenebroso y aterrador Halloween! ¡Oh! ¡No llores, pequeño bebé! ¡Bruja! ¡Bruja, puedes cantar la canción Aquí Estoy para el bebé! ¡Bruja, misteriosa! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Oh, qué olor! Creo que necesitas un cambio de pañal, pequeño bebé. El pañal sucio va directo a la basura. Debes doblar el nuevo pañal y ponérselo al bebé. Gracias, bruja. Ya nos tenemos que ir. Vamos, pequeño bebé. Somos la familia Tiburón Zombie. ¿Qué les parece aterradora? ¿Un bebé? Oh, Tiburón Bus me pidió cuidar al pequeño bebé un rato. Oh, no llores, bebé. Te cantaremos la canción. Aquí estoy. Tiburón Zombie, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Ay, qué lindo! ¡Oh, hola! Gracias por cuidar también del pequeño bebé. Ahora volveremos a casa. ¡Adiós, visítenos de nuevo! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Tiburón Bebé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sombie! ¡Sombie! ¡Tenemos los tiburones bailan por el mar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!